A ver, Ricky, te pregunto primero a ti, porque a nosotros a veces como que nos suele ganar un poquito el corazón. La emoción. Y la emoción, sí, de acuerdo, así dice Mario, es la frase de Mario, no te emociones. ¿Merecía el guardameta Padilla la oportunidad de repetir otra vez en el arco? ¿O bien ya había sido suficiente y hay que respetar en ese sentido la jerarquía del segundo portero? Yo creo que hay que respetar la jerarquía, es un arquero joven, Padilla, que tiene futuro, que se mostró, que ya dio la sensación de que puede cumplir cuando lo tiene que hacer. En realidad es el tercer arquero del equipo. Como dice Mario, una vez que vuelva Unai Simón, es el arquero de la selección de España, o sea, tiene cero posibilidades. Yo creo que tiene que mostrarse lo más posible cuando le den la oportunidad. Si a mí me preguntan, para mí, lo ideal para él, después de ver diarios de bicicleta con Martín Einstein y verlo lo que ama México, su mamá, la cocina, como cocina su madre y la cocina mexicana y todo, te vas a poner contento a dar lo que te voy a decir. A ver. Pero la historia perfecta para una película que vaya a jugar a México para Chivas. ¡Oh! ¿Por qué? Porque en el equipo vasco solo pueden jugar vasco y en Chivas solo pueden jugar mexicanos. Sí, señor. Y el secretán mexicano que lo mejor que le podría pasar en serio para jugar, tener minutos, verse, mostrarse, ir a la selección es que jueguen Chivas. Y estaba yo, no enojado, pero sí, había perdido varios puntos con Ricky en el bloque anterior y hoy la puso en el ángulo. Ricky tiene sus chispazos, lo sabía. O sea, sacó la mano como Ancelotti, acomodó las piezas y la puso en el ángulo. Sí, de acuerdo. Sería una fantástica idea en todo sentido, una historieta, una libreta fantástica. El tema pasa, Mario, por... A ver, está en Europa. Entiendo que es el tercer portero, difícilmente va a tener regularidad esta misma campaña, no lo sabemos. Pero de haber debutado, de estar allá, de estar en los reflectores, de lucirse con varias atajadas, una de ellas al propio Lewandowski, a dejar el fútbol de España para probar suerte en México, nada más te digo algo. Primero, extraordinario, me gustó mucho lo de Ricky. Te iba a decir algo. Es tercer portero. Es decir, fortuitamente le tocó jugar. Es cierto, es cierto. Y el parámetro importante contra el Barcelona, a mí me lo dijo todo. Está para jugar en primera acá, con un equipo grande acá. ¿Y allá no? Es que... ¿En otro equipo? Es tercero. ¿Pero en otro equipo? Ah, bueno, vamos a suponer que sí. Pero si lo van a tomar en cuenta en la selección, ya están en plantel de selección, siendo un tercer portero allá, y hay un equipo titular acá, sería fantástico que lo trajeran acá, como mexicano. Oye, no te puedes dar lujo de tener un mexicano de selección nacional, de suplencia de tercer portero, a tenerlo acá en México, pues tenerlo acá en México. Uy, no sé. Jugando a la selección nacional, después de una Copa del Mundo, por favor, se regresa. Y se regresa a titular. Es decir, hay muchas cosas buenas. No ha salido todavía la convocatoria por parte de la selección mexicana de fútbol a estas horas de la tarde. En un ratito más la estarán dando a conocer, en la que seguramente va a aparecer Padilla. Pero yo sí creo, Ricky, salvo tu mejor opinión y la de Mario, si ya construiste todo un camino, y si ya estás buscando probar suerte allá, si ya lograste el objetivo de debutar de manera circunstancial, a raíz de lesión no de uno, sino dos compañeros de la misma posición, ¿no debería seguir, como decimos acá, picando piedra para seguir buscando una opción allá en Europa antes de optar por venir a México? Porque acá, Ricky, es que lo vemos mal. Cuando dejan Europa para venir a México, lo vemos mal, Ricky. Pero ¿cómo lo puedes ver mal si jugó tres partidos, dos partidos nada más con el equipo? ¿Cómo lo puedes ver mal si es un chico que tiene 20 años, joven? ¿Cómo lo puedes ver mal cuando puedes jugar en un grande como Chivas? Eso es un prestigio. ¿Cómo lo puedes ver mal cuando juega en la primera división de México que puede competir a un nivel altísimo y estar cerca de la selección y que va a jugar? En Europa ser arquero es difícil, y mucho más siendo extranjero, por más que él haya nacido en el País Bajo. ¿Pero él no es extranjero? Porque él mismo dice que es mexicano. Mirá, el Divo Martínez fue suplente mil años del Arsenal hasta que finalmente, después de mucho tiempo, eventualmente se lo da, pero es la selección argentina lo que se lo da más que el fútbol inglés. Son situaciones que se dan una vez cada un millón. Como arquero no es fácil en Europa, pero siendo mexicano, buen arquero, volviendo a México, que a él le encanta, ¿qué tiene de malo? Al contrario, es como dice Mario, el arquero titular de la selección de México eventualmente lo vas a tener como tercer arquero de Bilbao si no vas a jugar nunca. Pero en otro equipo, Ricky, acaba de llegar apenas a tocar el cielo, la luna y las estrellas en primera división. ¿A dónde? Hay muchas ligas, no nada más es la liga española, Ricky. Se puede ir al fútbol de Francia, se puede ir al fútbol de Bélgica, se puede ir a la LV, se puede ir a la Bundesliga antes de venir y me encanta lo de Chivas. ¿Cómo no lo ve nadie ahí? ¿Cómo no lo va a ver nadie? El gran problema que tuvo el hijo del señor Mario Carrillo, Francisco Guillermo Ochoa, durante muchos años en su carrera, es que por ser extranjero, no contar con pasaporte extracomunitario, por eso le costaba tanto afianzarse. Ese problema no lo tiene Padilla. Ahora ya lo tiene, nada más que tiene. Sí, lo tuvo y al día siguiente vino a la América, pero bueno. El que es bueno es bueno y se afianza. Pero Padilla no tiene ese problema. Ninguno. Entonces, ¿por qué? A mí me suena como la fácil es ir a México. No, 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 no. Es que es tercero. No estamos diciendo eso. Aparte, Unai Simón es el titular de la Selección Nacional Española. El suplente es uno de ellos y él difícilmente en tres años va a jugar ahí. Ahí. ¿Y en otro equipo? No puede jugar en el Getafe, no puede jugar en el Español. Ahora yo te digo algo. Selección Nacional de México, Guadalajara de México, quién sabe si puede jugar de titular en una Copa del Mundo. Es otro nivel. Da otro pasito. Oh, no sé. Pregunta. A ver. Pregunta, Adal. Sí. Pregunta, Adal. ¿Vos preferís que jueguen en Getafe y no Chivas? ¿Eso para vos es más prestigioso o para vos es mejor? Sí. ¿Qué otro equipo dijiste? ¿El Español? El Español. ¿Vos preferís que jueguen en el Español y no en Chivas? Sí. ¿En serio me estás diciendo? Sí. No, no, ¿en serio? ¿Estás hablando en serio? Hay una cámara de blooper ahí que tenía escondida y después... Y te voy a decir por qué. Dos razones. Y te voy a dar las dos razones de por qué sí lo creo. Mejor que Chivas. A ver, Ricky. ¿Estás hablando de la Liga Española? Me encanta tu versión defendiendo al fútbol mexicano. Me encanta. Y le pido al productor que la guarde, la grabe y la utilicemos varias veces para presentárselas a varios de tus compañeros de allá. Me encanta. Pero por Dios. Por supuesto que el fútbol de España tiene un nivel superior al fútbol mexicano. ¿Es así? Un equipo como Getafe de mitad de tabla para abajo. Cuatro partidos. A los 20 años para probar aventuras. Para empezar. Para empezar, Ricky. Porque a un Getafe le patean 800 mil veces al arco. Pues es el... Es el arquero. ¿Qué estás hablando? Es el arquero. Y eso va a sufrir y les va a pasar bien y les va a pasar mal. Pero de ahí a decir como no voy a jugar en el Atlético Bilbao y entonces está muy difícil no me voy a ningún otro país a otra liga, a otro equipo mejor me voy a México porque quiero mucho a las quesadillas y me encanta de verdad tanto a las quesadillas como el que lo diga estoy fascinado con él fascinado. Yo desconocí hasta ahora con los diarios de Martín en donde... ¿Y qué tiene de malo eso? Que está buscando un sueño, un objetivo. Le cuesta un mundo al futbolista mexicano ir a Europa y establecerse y él que ya ha nacido y arrancado su carrera ya ¿Por qué tendría que venir a México? Pero por ahí el sueño de él es jugar en México. Por ahí el mundo de él es jugar en México. No, eso... Con selección. No escuchamos nunca que dijera jugar en Chivas, en América. No. Él dice jugar y representar a México a nivel selección. ¿Qué mejor? Que tu portero de selección tenga actividad en Europa. No todo es el Atleti Club. Hay otras ligas, Mario. Sí, nada más te iba a decir algo que me encantan los dos. Que en todo este año que es un año previo al Mundial va a ser tercer portero. Nada más, ¿eh? Es un montón de tiempo de actividad. Pero no te lo imaginas como titular en el 2026, ¿o sí? En las Chivas, sí. ¿En las Chivas? No, no, en la selección. Pero Chivas... Pero tú dijiste que estamos cerca del Mundial. Sí, por eso te digo. Chivas, que juegue un tiempo, ya está en la lista de hoy va a estar. Sí. Tercer portado de selección nacional y estando en México lo ves jugar. Tal vez cuarto. Vamos, pero va a estar. Sí, al parecer habría cuatro y dentro de esos cuatro estaría. Pero es un primer paso, Mario. Es su primera convocatoria. Ya ha estado en la sub-23 de México. Es su primer llamado a selección mayor. Siento que quieren acelerar demasiado la carrera de un jovencito que recién debutó por accidente. De los grandes porteros que tenemos que son extraordinarios. Balagón, Julio y... El de Guadalajara. En Cala. En dos partidos vi a este chico pararle cosas fantásticas al Barcelona. Sí. ¿Cuándo han parado ellos contra estos equipos? No sé si... ¡No, ahí déjalo! En sus sueños... No lo regreses, ahí déjalo. Pero jugó fortuitamente por dos lastimados. Es el tercer portero. No va a tener actividad. Lo van a tener sentado en la banca. Bueno, y que después se vaya a otro equipo, a otra liga, a otro país. Al Getafe. Chivas o Getafe. Ay, bueno. De verdad, yo sé que hoy estoy alegando y alegando y alegando, pero hoy estoy fascinado como nunca con lo que ha dicho Ricky Ortiz y Mario Carrillo. Fascinado como nunca. Gracias.